Espero ver aquí, ¿vale? Ojalá, Dios te venga. Gracias, Koki. ¡Ah, no! ¡Dile, dile! ¿Qué quieres comentar? No, avistarle que ya está la comida. Ah, perfecto. Sí, sí. La boca tomada. Un poquito, estamos en la Dubai Padel Cup, aquí en un sitio alucinante, las Yumeirah Towers. Gracias por venir a Dubai, como si yo os hubiera invitado, pero es un hecho, ¿no? Estáis en Dubai, ¿no? ¿Estáis felices? Yo estoy encantado, la primera vez que vengo aquí. Bueno, ahora gracias a la gente que me ha traído, sobre todo a Adri, que yo creo que no ha hecho posible él. Así que nada, quiero agradecerle a él y a toda la organización. Tito, ¿algo que decir? Sí, bueno, agradecer primero a toda la organización que nos contactó para poder venir. Es la cuarta vez que estoy en Dubai, la primera vez fue en 2013. Y la verdad que cada vez que venimos, se ve que el Padel crece cada vez más. Así que es espectáculo estar en esta ciudad y jugando al Padel. Pero no estáis ahora para jugar al Padel, sino para putear un poquito a vosotros, sí, entre vosotros. ¿Para qué no vamos a engañar? Porque vais a jugar a quien es más propenso a, ¿vale? Espero que Koki sea sincero. Aquí se prima la sinceridad. Hay que ser sinceros, 100%. ¿Prometéis con la mano en el pecho que vais a ser sinceros? Prometo. Prometid. Vale, primerísima pregunta, muy sencilla para ponernos a prueba. ¿Quién tira peor el globo? ¿Quién tira peor el globo? ¿Quién tira peor el globo? Bueno, yo es que le he visto tan seguro... Sí, yo sé que hay que pensar mucho. ¿Quién tira peor el globo? ¿Hay poco que comentar? Hay que pensarlo. Pero no, o sea, no es que tire él mejor los globos, sino que yo los tiro muy mal y él los tira menos mal. ¿Eso estás de acuerdo, Tito? Estoy de acuerdo. Se ha metido un poco de mierda y estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, tira muy mal el globo, yo menos mal. Vale. Otra de prueba, para que sea muy sencilla, ¿quién arma menos el golpeo? ¿Quién arma menos el golpeo? Yo creo que es lo sencillo. Sí. Porque yo no he visto jugador que arme menos el golpeo. O sea, ¿tienes aquí? Sí, totalmente. ¿Vale? ¿Está bueno o no? Está bien, está bien, era para poner a prueba. Está bueno. Perfecto. ¿Quién remata peor? Yo. ¿Tito? Vamos a puntualizar. Porque siempre, ¿qué me pasa? Siempre espero que venga a ayudarme y viene tarde. Perdón, no viene y ya tengo que hacer todo el armado y todo rápido. Eso es lo que yo creo. Él se piensa que sigue jugando con Lamperti y con Paquito. ¿No sabe que está jugando conmigo? Sí, yo hasta que empecé a jugar con Momo y con Koki, ahí me empecé a dar cuenta que remataba mal. Cuando jugaba con Paquito, con Miguel, con Koki, con Zilingo, no remataba. Remataba en ellos, entonces no sabía que remataba tan mal. Hay que rebajar el punto, hay que trabajarlo. Pero sí, es cierto que remato bastante por debajo de la valla. Remataba ya lo tiene. Remataba ya lo tiene. ¿Y al cristal? No, no, no. Vale. ¿Quién tira más bolas al cuerpo del rival? A mala fe. A mala fe. Bueno, ¿o quién tira más bolas al cuerpo del rival? Yo creo que yo. ¿Tito? ¿Algo que defenderte? No, es parte del juez. Sí, 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 no. No de mala fe, pero al final es una forma más. Es más fácil cubrir por el cuerpo, aparte de una forma de jugar, sobre todo de fondo de pista. Bastante fuerte y bastante rápida, por lo cual juego mucho al cuerpo para... ¿Quién sería más propenso a dar mala una bola buena del rival? A mí lo que me da bronca es que cuando digo mala es que no me apoye. Eso es lo que me da bronca. El otro no lo voy a contestar. No, me da bronca que no me apoye. Ni en la buena ni en la mala. Hay que ser sincero, hay que ser sincero. Que en calla otorga. Que en calla otorga, no en la hora. No, pero que no me apoye. Eso también. Lo estoy tirando por sentado. Pero yo si veo una bola mala y el rival la ve buena, ahí me entran dudas. Aunque me la quiera chorear el otro, pero yo la veo 50-50. Porque al final se va a dar contra la tuya. A ver si la veo mala por las ganas de que sea mala. Y a ver si me equivoco. Muy linda la calidad, eh. Atención a esta pregunta. Koki a lo mejor la sabe, pero... ¿Quién la tiene más dura? La mañana le digo a ver a que le pegue todo. La pala, la pala. ¿La pala? Sí. ¿Sí? ¿Koki? ¿Pala es blandita? La pala es blandita. Siempre he jugado con pala blandita. Siempre. Siempre. Perfecto. ¿Quién lee peor el juego? Sí. Sí, sí. Muy fe. Pero porque... Humildad, eh. Sí, no, no, no. Tampoco hay que ser un genio. Pero él lo lee bastante mejor que yo. También es verdad que la veteranía es un grado y se nota. No, pero no, no lo digo a mala. Pero sí, sí. Para mí lo lee bastante mejor. ¿Quién tiene más errores no forzados? Sí, pero no a muchos más. Depende del partido. Pero por el simple hecho de que juegue al revés y yo le pido, le exijo que intente decir más que para meter la bola estoy yo. Gracias. Pero muchas veces la falla... Me tiró un capote. ¿Quién tiene menos seguridad restando un punto de oro decisivo, decisivo? Yo como no resto, no te puedo responder a la pregunta. No resto un punto de oro en toda la temporada, así que imagínate. ¿Eso está hablado? ¿Eso es por CAG en el partido o por qué? ¿Eso...? Está firmado el contrato de acuerdo que tenemos nosotros dos interno. Sí, sí, sí. O sea, está clarísimo. ¿Punto de oro decisivo? Sí, restito. ¿O no decisivo? ¿Punto de oro recto? Sí. Está hablado así. Por decisión propia, ¿eh? No, 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 porque yo creo que... ¿Quién se escaquea más del físico? Yo creo que ninguno de los dos. Ahí vamos a hacer un empate. Sí, empate. Porque los dos... Hace unos años... A lo mejor yo pinchaba más, pero ahora... No, creo que ninguno. Este año que he estado entrenando con él, y lo pasado que no jugábamos juntos, pero no entrenábamos juntos, ha entrenado muy bien a la parte de cualquier jugador profesional serio. ¿Quién anima más al otro durante los partidos? ¿Quién es más, mejor buen compañero, digamos? Él no es mal compañero, he de decir, que yo te lo digo, la gente decía, no, es... Para mí, por lo menos, lo que ha estado conmigo no puedo decir eso, y yo me considero buen compañero. Que él no digo que no sea bueno, pero... Tito, ¿te emocionas con esas palabras de Koki? No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Te ha dicho algo muy bonito. Sí, bueno, a ver. Agradezco la parte que no soy buen compañero, que no soy mal compañero, pero la pregunta fue, ¿quién anima más? Efectivamente. Animar no anima mucho, un poco critica. Pero sí es cierto, sí es cierto que hay algo especial que me hace a mí cuidarlo más de la cuenta en el sentido de no putearlo tanto. Dos últimas preguntas. ¿Quién está más enganchado al móvil? Al móvil, sí. Koki. ¿Koki? Sí. Sin duda. Sí, pero también la edad. Yo creo que estoy en la edad de... Bueno, no, no tiene que ver, pero... Tengo más mensajitos, más... Más tontería. Más tontería, totalmente. Yo siempre viajo con mi mujer, desde Instagram... Más acompañado, no uso tanto el móvil. Bueno, dos preguntas más. ¿Quién gana más dinero y quién lo derrocha más? El equipo de dinero que dan. ¿Todos? ¿Las dos? Sí, las dos. ¿Las dos? Tito. Bueno, es de derrochar, es de gastar lo que te gusta. Yo soy más agarradito. ¿Tito? Yo creo que gana más Koki. No, no, no. Tiene muchos... Y gasto más porque tengo más obligaciones y caprichos a quien dar. Que viaja siempre acompañado. Exactamente. Hay que sumar un par y hay que multiplicar por dos. Pues chicos, a disfrutar de la Dubai Padel Camp. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.